El Profeta 3, para mi gente, representando siempre C4, ahí les va Aquí vienes y fuera, abran las puertas por favor, no tengo que entrar a fuerza Entro con destreza y rapidez, no te metas no me enfrentes porque de volada te arrepientas Soy la destrucción total global, soy un mexicano que con rima se pone a cantar Soy la explosión mundial verbal, con el tiempo mira lo descubrirás Soy el vato pesado, armado, condenado, desarmado, con más muertes y desmadros a mi saldo No me rindo, compito, yo te lo digo, no es tan lindo, lo repito, no me aflijo, así es mi estilo Soy Azteca, no me enfrentas y en la neta, y aunque quieras tú conmigo te la velas Soy cabrón, chingón, matón, soy pura acción, pon mi atención con devoción No parpadees, no respires, no critiques a mi estilo, o tu sangre poco a poco la destilo Soy Azteca, soy C4, no me rajo, listo y puesto y dispuesto para todo tipo de putazos La nueva sucesión, tu nueva adicción, es el diablo con C4 y toda la nación La pura explosión, pues mexicanos son, un par de aztecas listos para la confrontación La nueva sucesión, tu nueva adicción, es el diablo con C4 y toda la nación La pura explosión, pues mexicanos son, un par de aztecas listos para la confrontación Es el profeta con C4, ábranse a la verga, cierren los ojos y no miren si no quieren verla No te confundas, sigo siendo el mismo, soy profeta con un escopeta Ha llegado el que representa, temor a todos esos pinches putos envidiosos Reconocidos en los barrios, somos los mafiosos Te agarro, te chigo, te quepo, te entierro, te aplasto por pinche baboso Te encierro y te castigo en un puto calabozo Causando la violencia, a la puta competencia No dejando la evidencia, los bromo como anestesia Porque tú sabes que ha llegado, el diablo encabronado Con C4 hasta un lado, que te dejo helado Y en la oscuridad de mi ciudad que es Diego Hago que te arrodilles y me llores, yo no juego Porque tu tiempo te ha llegado, soy Jesús encabronado Y he dejado tu cuerpo vacío y enterrado La nueva asociación, tu nueva adicción Es el diablo con C4 en toda la nación La pura explosión, pues mexicanos son Un par de aztecas listos para la confrontación La nueva asociación, tu nueva adicción Es el diablo con C4 en toda la nación La pura explosión, pues mexicanos son Un par de aztecas listos para la confrontación Y a la vez, por no entender Tu sangre, tu vida, tus sueños, todo lo vas a perder Por intentar pisar en nuestro territorio Salto adelante, ponte en guardia y saco el repertorio Soy superior, que pueda ser, vuelvo a nacer Y victorioso, con la frente en algo siempre yo saldré Ya lo intenté y no fallé Soy mexicano, soy C4 y para siempre perro lo seré Parece que cuando me escuchas tu culo se espalda Lo corras, te escondes, adentro y tú bailas Tu mata, me traes, tu cabeza está Ya te vas al infierno, cabeza primero Soy un pandillero, no soy tu cordero Y siempre primero, soy tu perdición Y tu devastación La nueva asociación, tu nueva adicción Es el diablo con C4 en toda la nación La pura explosión, pues mexicanos son Un par de aztecas listos para la confrontación La nueva asociación, tu nueva adicción Es el diablo con C4 en toda la nación La pura explosión, pues mexicanos son Un par de aztecas listos para la confrontación